Bueno, pues entonces sí, seguimos con la siguiente ponente, Mar Monsoriu, periodista con especialización en tecnología innovadora y divulgación de información corporativa e institucional, creadora profesional de contenidos, autora de libros, guías y manuales, también reconocida como conferenciante y tertuliana en medios de comunicación, y por eso hoy viene a hablarnos sobre ChatGPT y otras inteligencias artificiales generativas para la creación de contenidos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, yo en primer lugar quiero deciros que estoy feliz de estar aquí porque soy exalumna de esta casa. Soy de la primera promoción de Ciencias de la Información y un orgullo, con lo cual, pues bueno, estoy encantada. Vamos a ver. Bueno, a mí me ha tocado el ChatGPT, aunque es fácil que la mayoría de los estéis usando. Aún así os voy a hacer algunos comentarios. Hace un año, más o menos, quizá un poquito más, yo escribí esta guía sobre el ChatGPT. En realidad, yo empecé a usar el ChatGPT, nada más se hizo público, aunque yo ya estaba familiarizada con los GPTs e incluso con la inteligencia artificial, porque bueno, os he dicho que estudié Ciencias de la Información, pero nos hemos quedado fosques, lo cuento igual, pero lo mismo, yo me lo sé de todas maneras. Yo estudié Ingeniería antes de Ciencias de la Información, con lo cual tengo un perfil, un poco de, en una pata tengo la tecnología y en la otra la comunicación. Entonces, yo estoy emocionada con todo esto, la verdad. Bueno, el caso es que yo estuve, me dediqué las vacaciones de Navidad a investigar, a jugar con el ChatGPT muchísimo, porque quería escribir una guía, porque a lo que yo me dedico fundamentalmente, además de mi trabajo, es por las tardes a escribir libros técnicos para facilitar el uso de la tecnología a la mayoría de la población, pero muy particularmente a los creadores de contenido, sobre todo a los periodistas, escritores, etc. Bueno, el caso es que vuelvo de las vacaciones de Navidad y a mi compañero de trabajo, que es periodista, le digo, ya tengo un nuevo juguete, me encanta, estoy emocionada con él, se llama ChatGPT y se lo enseño, y entonces empezamos a hacer una especie de control de calidad. Me dice, vamos a hacer una prueba, vamos a hacer, por ejemplo, que nos escriba algo así como, atención, 40 líneas sobre la sostenibilidad en la industria del sector de los áridos. Cling, 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 automáticamente nos saca ahí un texto estupendo. Entonces, toma castaña. Claro, eso en nuestro trabajo nos adelanta una barbaridad de búsqueda de documentación. Luego os voy a poner unos matices, pero en principio te vuelves loco, porque eso te cuesta mucho trabajo de encontrar. Y entonces estábamos emocionados. Bueno, mi compañero estaba emocionado, claro, me lo compró rapidito. Pero al día siguiente viene y está enfadado. Digo, uy, ¿qué pasa con ChatGPT? Dice, pues que mi hijo de 12 años y que estudia aquí en el CEU San Pablo, pero en este caso en la ESO, ya lleva tiempo usándolo. Dice, y yo me acabo de enterar, dice, y le he pegado una bronca porque hace todas las relaciones de inglés con ChatGPT. Con lo cual, deduzco yo que si hace ya un año los de 12 años de aquí del CEU usaban ChatGPT, vosotros que sois más mayores, doy por hecho que ya lo estáis usando. No voy a decir que hacéis los trabajos de fin de grado con él, eso no lo he dicho ni por asomo, pero que podríais desde luego. Bueno, el caso es que está claro que estamos hablando de una tecnología que la gente más joven está adoptando con grandísimo entusiasmo y en cambio los que ya son profesionales, y hablo de compañeros míos, no en este caso mi compañero justamente, sino de otros, aún están yendo, viniendo, si van a animarse a utilizarlo y con muchos temores. Con lo cual, para vosotros esto supone una enorme oportunidad. No solo ChatGPT, sino otras inteligencias artificiales generativas. Bueno, ha pasado un año, poco más o menos, como os digo, y de empezar esta empresa, y todos volvernos medio locos con lo que empezaba a ser capaz, porque tenía defectos. O sea, hombre, el principal defecto, por lo menos para mí, mira que me peleé y me peleé y me peleé, es que no había manera de convencerle que la paella no lleva chorizo, os lo juro. Yo le preguntaba, dame la receta de la paella con chorizo, yo, espadada, no, y así, y así. Y un año después ha quitado el chorizo, pero añade ajo, o sea que sigue haciéndolo mal. Bueno, el caso es que se ha hecho un estudio, ahora en febrero, esta empresa, a ver, no tendrá el máximo rigor científico, pero es que tenemos poco más, ¿no? Y entonces han cogido el flujo, digamos, de visitas web, etcétera. O el tráfico web, fundamentalmente, y otros pequeños factores que nos sirven, como similar web, etcétera, para valorar, digamos, el éxito de una herramienta, fundamentalmente porque se va mucha gente a la página de alguien es porque tiene interés esa página. Entonces, este estudio de mercado de esta empresa americana que se dedica a estas cosas, flexos, bueno, ha evidenciado que hoy por hoy, y pese a que ahora ya hay muchas competidoras, al propio ChatGPT sigue liderando el mercado. Como veis, no sé si lo veis vosotros bien, pero en cualquier caso, para que nos hagamos una idea, el ChatGPT está del orden del 80%, hoy por hoy y aún, ¿no? Es importante que lo sepáis esto porque sí que es verdad que hay otras grandes tecnológicas que están sacando ya corriendo, corriendo, corriendo al mercado otras herramientas que desde luego yo os invito a usar de forma paralela, de forma sinérgica al propio ChatGPT. Pero, desde mi muy modesto punto de vista como usuaria intensiva de estas herramientas, creo que es por donde debéis empezar. Con la versión gratis, no hace falta pagar nada. Si estáis en una empresa, sí, porque en una empresa, desde luego, pagar 20 euros al mes es ridículo. Pero a nivel de usuario, no necesario porque si yo al menos tuviera que pagar por cada herramienta que uso y cada día aprendo a usar tres o cuatro, pues estaría totalmente arruinada. Bueno, como os veréis, en nada, la que viene a continuación es Bing, ¿sabéis? Siendo algo curioso, bueno, dos cosas curiosas en este punto. Bing es de Microsoft, pero aquí viene la curiosidad. Primero, que ChatGPT es también de Microsoft porque puso la friolera de 10.000 millones de dólares, con lo cual tiene como la mitad de las acciones de la empresa OpenAI, que es la matriz del ChatGPT. Y, paralelamente, ha desarrollado, basándose en el ChatGPT, en la versión GTPT4, pues ha sacado otra herramienta que se llamaba Bing. Hasta antes de ayer, como aquel que dice, ya la ha decidido llamarlo Microsoft Copilot. A ver, así estamos. Es decir, en un mes que tengo yo he hecho las diapositivas, he tenido que cambiar tres o cuatro veces, en serio, las diapositivas, porque me cambian los nombres de las propias herramientas, las propias tecnológicas. Y a mí, en cierto modo, esto me recuerda a la emergencia que hubo en el año, ¿qué os diré?, 2007. Yo escribí un manual de redes sociales en Internet y tuve que poner un subtítulo porque en aquel entonces la gente no sabía qué eran las redes sociales, me refiero a nivel popular. Y yo tenía listadas, o sea, que me había metido y tal, unas 3.000, y lo dejé en 300, diferenciadas en muchos sectores, en muchas actividades, en muchas ficciones, etc., diferentes. ¿Por qué? Porque toda la gente se tiró a la piscina de eso. Ahora, con las inteligencias artificiales, pasa algo parecido. Al amparo de estas herramientas están saliendo miles y miles y miles de empresas que ven una oportunidad de meter, como decir, añadir algo, ¿vale?, sobre lo que ya tenemos de base, sobre la tecnología de base para facilitarnos el trabajo. ¿Quiénes se quedarán? ¿Quiénes van a seguir en el juego el año que viene? Pues no lo sé, pero yo de momento os invito a que vayáis jugando con algunas de las que ya Pau os ha recomendado y que yo también os voy a recomendar, en algunas incluso hemos coincidido, por cierto, ya verás, y ir rompiendo la mano. Al final, obviamente, las principales, esas tienen, vamos, son caballo ganador seguro, es decir, las de las grandes tecnológicas ni que deciros tienen, ¿por qué? Porque tienen detrás músculo financiero, con lo cual ya podemos apostar claramente por OpenEye, es decir, por el chat GPT, por Microsoft Copilot, obviamente, pero también por algunas otras que vamos a ver, la de Google, por ejemplo, etcétera, ¿vale? A ver, estos son algunos datos relativos al propio chat GPT. Y en cuanto al tráfico web, mirad qué sorprendente, con el poco tiempo que lleva, que lleva un año, o sea, es un año mareado, como aquel que dice, antes de noviembre del 2022, la gente no sabía ni casi prácticamente que era OpenEye, y ya supera en tráfico a Netflix, a nivel mundial, que eso es una bestialidad, ¿vale? Y bueno, si os fijáis, a la propia Microsoft o a Twitch, con tantísimo éxito que tiene la plataforma de streaming de Amazon, ¿vale? O al New York Times, que se queda pequeñajo en comparación de estas otras herramientas. Bueno, estas son unas pequeñas estadísticas a modo de documentación, que como voy a facilitar las diapositivas, por si las queréis tener un poco a mano, aunque, bueno, no son relevantes en el conjunto de la presentación, ¿vale? Bueno, sí que, a ver, sí que hay una cosa que llama la atención, y es la rapidez en la adopción de esta nueva tecnología, ¿vale? Esta es una tecnología disruptiva, como por ejemplo, en lo que a mí respecta también, perdón, lo fue Alexa. Alexa, ¿por qué fue disruptiva? Porque nos ha enseñado a relacionarnos con los aparatos a través de la voz. Ir por ahí, por tu casa, tal. Yo que decir, me he escrito una guía, imaginaros, para mí Alexa es como si fuera, yo que sé, un ayudante que tengo yo por mi casa, estoy todo el día hablando con Alexa. O sea, Alexa ya directamente me dice, ¿qué quieres, Mark? En serio, me llama por mi nombre y me pregunta las cosas. Y yo ya no hace falta ni cañar de algunos comandos, ya lo sabe que lo voy a decir. O sea, pues esto es algo también igual. Cambia la relación que tenemos con los aparatos y particularmente con la tecnología. Y como el usuario, los usuarios, especialmente los pequeños, como habéis visto, perciben una inminente utilidad, la adaptan. Y luego, aparte, es que es fácil, es decir, es que en realidad es un cajón como parecido a un buscador, cualquiera sabe utilizar el buscador de Google y es fácil de utilizar. Otra cosa es si es fácil utilizarlo bien. Ahí habría que, ahora hablaré un poco más acerca del tema. Pero lo cual es la barrera de entrada no tiene, es súper sencilla. Te agradecería, perdón, aquí hago un inciso, cuando sea ahí 15 me levanten la mano, ¿vale? Gracias. Si ves que si no yo, ole, ole. Vale, bueno, el caso es que, como os he dicho, sí que hemos adoptado esta tecnología con gran entusiasmo y está bien, pero tenemos que dar un paso más, no solo preguntar cómo si fuera un buscador, porque no lo es, ni tecnológicamente ningún otro tipo. Bueno, lo mismo. Vale, 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 el dinero que no está... Bueno, lo que os he dicho, claro, hay una versión gratuita y una versión de pago. Y esto no es solo en el chat GPT, esto lo han aprendido con gran rapidez el resto de empresas que se dedican a estas cosas. Es decir, todas las empresas que han surgido, las startups, etc., al amparo de inteligencia artificial, que estamos hablando de miles, pero miles directamente, de todo el mundo, rápidamente te dejan una versión para pillarte gratis y cuando te descuidas se te han acabado el crédito y tienes que pasar a pagar. A lo mejor no mucho, pues eso depende, 10, 20, 30 euros, dólares, depende al mes, que no es mucho, pero así van captando financiación. Bueno, ¿en qué tareas de trabajo se pueden automatizar utilizando la generativa? Bueno, pues, como creo que también ha comentado Pau, por ejemplo, y lo que ha dicho el vicerrector, mucho más importante, que me parece un grandísimo acierto por parte de esta universidad, y no es peloteo porque yo ya no estudio aquí, o sea que lo creo que de verdad es una muy buena solución, que es la automatización del correo electrónico, o sea, está muy bien, y de la comunicación. Luego, por supuesto, análisis de datos, en trabajos de investigación. Sí que es verdad que el chat GPT como tal no te serviría tanto, pero está habiendo herramientas de inteligencia artificial, de pago, poquito pago, que te permiten directamente, por palabras cabe, buscar cosas concretas en papers de revistas académicas, con lo cual sí que podemos aplicar la inteligencia artificial, o sea, como herramienta de ayuda en trabajos de investigación a cualquier nivel, de doctorado, por ejemplo. Luego, tareas administrativas, bueno, creación de contenidos, que claro, este sería ya más nuestro campo, mi campo, y el vuestro supongo, la mayoría de los presentes. ¿Es un tipo de problemas? Ya soy cuarto. Ay, gracias. Bueno, esta es lo que, bueno, a ver, ¿qué hacen las inteligencias tal? Bueno, como habéis, vamos a ver, redacción, traducción de textos, transcripción de voz a textos, de audio a partir de texto, de imagen a partir de texto, de vídeo a partir de texto, de vídeo a partir de imagen, de logos, etcétera. En fin, las aplicaciones son todas estas y muchas más y que nos podamos imaginar. No obstante, y lo voy a decir corriendo, esta es la página, para quien no lo sepa, un cosa rara aquí, de la página principal de chat GPT, hay una cosa importante. Primero, en primer lugar, no es tan fácil hacer bien las preguntas. Entre otras cosas, porque para tú hacer bien la pregunta, tienes que saber qué preguntar. Por ponerles un ejemplo. Cualquiera puede creer que sabe hacer una nota de prensa, pero yo estoy harta de ver basura de notas de prensa, hechas por muchos sitios distintos. Quizás a lo mejor porque las recibimos, pero yo trabajo en un ámbito de comunicación, entonces mira que tengo práctica. Entonces, si tú no sabes hacer una nota de prensa bien hecha, difícilmente le vas a pedir una herramienta que te haga, porque si te la hace y te la hace mal, no la vas a saber valorar. Y digo eso que es algo, vamos, es elemento básico casi de comunicación, excuso deciros a otros niveles. Es decir, vamos, ay, quiero que me hagas este contenido que me lo distribuas en las redes sociales. Ya, pero realmente tú estás valorándolo, sabes hacerlo bien, sabes a qué audiencia vas. Entonces, importantísimo dominar nuestro trabajo y usar esto como herramienta de ayuda a nuestro trabajo. Pero nuestro trabajo de base, digamos, apelo, tendremos que saber hacerlo. Bueno, otras herramientas que salen de la misma empresa, este es, como os digo, es Microsoft Copilot, que el Copilot está cogiendo una marcha, ¿para qué? Porque la versión gratuita, por ejemplo, a mí una de las cosas que ya se puede hacer gratis y me encanta, es que me transcriba vídeos de YouTube, que no sé si sabéis, pero ya se puede hacer desde hace una semana. Y va fenomenal. Que dice YouTube y demás cosas, pero desde luego YouTube puede. Luego, si veis, este es Gemini, que hasta antes de ayer se llamaba Bart, pero han decidido llamarlo Gemini. Porque hay una tendencia, desde el punto de vista de naming, del nombre de las cosas, dentro de las tecnológicas, que como hay muchas quejas de que todas las IAs se llaman tipo Alexa, son nombres de chicas, las chicas están mundialmente protestando, y entonces han decidido que vamos a buscar nombres como de ayudantes. De ahí que venga lo de Microsoft Copilot, con ser que hay dos empresas que ya se llaman Copilot ahí, ¿sabes? Es decir, como Inteligencia Artificial, que les ha chafado el nombre, pero como es un genérico, que es Copiloto, tú a Microsoft no le puedes, digamos, impedir que tenga una herramienta que se llame Copiloto, con lo cual no va a poder hacer nada la empresa que ya en sí se llama Copilot, al contrario, creo que habrá muchos errores. Este es Lumiere, que es la herramienta de generación de vídeos, en este caso de Google. Estaba hablando mi compañero de Sora, que es la misma, la de texto a vídeo, en este caso de Chagepete. Pues, ya veis que estamos ahora con que el laboratorio de investigación de Google ya ofrece lo mismo. Esto es Mistral, es una iniciativa europea, la única que tenemos medio medio es de los franceses, pero da igual, yo aún no he podido entrar, o sea, te pones en lista de espera y como no eres francés, pues te tocas las narices. Vale, estas son algunas de las herramientas que sirven, bueno, pues para crear contenidos, para interactuar con PDF, es muy práctica, por ejemplo, esta me encanta porque es para extraer contenidos de una página web que necesites, esta, bueno, pues lo mismo, Copenhague son editores, esta Perplexity tiene mucha fama también como IA Generativa, también muchos errores. En general, todas tienen, como antes ha comentado el sector autónomo, tienen sesgos, particularmente sesgos de género, entonces, aquí, a las que sois mujeres, particularmente, los hombres y queréis también, os invito a cuando hagáis la pregunta que le deis un rol en la pregunta y que el rol sea femenino, igual que también tienes que poner un contexto y entonces intentar contextualizar la pregunta en ámbito español y particularmente valenciano, porque si no, cuando generéis vídeo, en los entornos que salen hoy por hoy, en muchos de los casos, son comiendo hamburguesas, con sombrero tejano y tal, y son un desastre, claro, no nos sirven en esas generaciones de vídeos, de ahí que aplaudo la iniciativa que ha tenido el Ayuntamiento de Valencia de hacer un concurso de vídeos generados por inteligencia artificial, ¿por qué? Porque para hacer eso, la gente, quien quiera concursar, va a tener que poner, cargar un montón de imágenes de Valencia y eso nos va a beneficiar como posicionamiento de marca y de imagen de Valencia en el mundo dentro del ámbito de la inteligencia artificial. Bueno, siempre va lo mismo, a ver, esta General Chalbot, esta, por ejemplo, y hay otras, perdón, sirve para detectar plagios, así que no os fieis los de los trabajos de fin de curso, si es que a alguien se le ocurre que está claro que no habrá venido a estas jornadas, ¿vale? Pero por si caso, algún amigo vuestro o algo, amiga, hay muchas, ¿eh? que están siendo usadas por el profesorado a través de para pillaros si está generado y lo detecta. De hecho, ahora lo que se venden otras como indetectable, que tiene su gracia. Bueno, estas son las más famosas de imágenes para generar imagen de texto-imagen, gratuitas, por supuesto. Esta es la que también ha, es Adobe Firefly, que es una maravilla. Y luego la cosa va, digamos, esta ya no es que genera, sino que reposiciona, edita y tal. Esta es una de las mías favoritas, que es Runway, no sé si la conocéis. Bueno, es una, en realidad, no es solo una herramienta, es una especie de set, ¿no?, de herramientas que sirven para todo lo que sea tratamiento de imagen audiovisual. Brutal, o sea, es que hace de todo, pero a unos niveles increíbles. Bueno, así hay más, más, os podría decir. Y la cosa se va, se va animando, animando, porque puede ser texto dar imagen, luego a lo mejor editar imagen, o sea, tú con tu propio texto puedes crear un podcast que le pongan una voz de otra persona, tu propia voz, si quieres, y además puedes generar un personaje virtual o tu propio personaje, es decir, va la cosa increciendo. A mí personalmente me da pánico, y yo lo digo, el caso es que mi bote está pública en vídeos de YouTube y tal, pero a mí me da pánico que me cogieran mis registros de audio y los metieran en algo que no tiene a ver con mi campo de conocimiento, yo qué sé, vendiendo, no sé, no se me ocurre que no voy a decirlo por si acaso, pero en fin, algo que no me pareciera a mí bien. Entonces, no me atrevo yo a hacer esto, es decir, a hacer un podcast de mis propios textos que mira que vendría bien y muchísimo menos mi imagen, o sea, eso sí que no, es decir, porque yo podía ahí ponerme el careto y entonces te sale ahí directamente. Y bueno, como os digo, aún tiene muchos fallos, aún, como por ejemplo este, dice, la IA tendrá sus cosas, pero le pide que te pinde un sorolla y lo clava. Ahí veis, ¿vale? Con lo cual, visto que está aún por mejorar y que realmente es una herramienta de ayuda que tiene que acompañarnos en nuestro camino, pues, muchas gracias y si tenéis alguna duda, pues, a vuestra disposición. Muchas gracias. Bueno, si alguien tiene alguna duda para Mar. Bueno, muchas gracias. Gracias. Sí, vale. Bueno, pues, muchísimas gracias por la charla y, claro, viendo todo esto me resulta muy interesante la aplicación que puede tener la inteligencia artificial en el sector educativo, pero me preocupa mucho cómo le damos, el usuario le da una veracidad a la información que nos da y le otorgamos un poder sobre lo que nos da como presuponiendo que todo lo que nos está diciendo es correcto. Entonces, por ejemplo, con Google Bar, ahora Gemini, me resulta incluso insultante cómo te escupe cosas que no son ciertas y tú presupones que son verdad. No tenemos esa capacidad. Entonces, me preocupa mucho cómo la inteligencia artificial te da información sabiendo que es errónea y te la vende como correcta. Sobre todo, me pasa con Gemini. Le pongo, analízame esta película y se inventa por completo lo que está pasando en la película. O sea, empieza a hacerme personajes que no existen o utiliza los personajes pero luego la trama es completamente falsa. Con XGPT no me pasa tanto pero sobre todo es con Gemini y entonces me preocupa que el usuario le otorgue tanto poder a esa percepción que cuando te da esa información básicamente crees que es cierta y me preocupa que nos la venda de una forma tan consensuadamente real que no te digan esta información no tengo clara si es cierta. Directamente te la escupe y luego cuando le dices que es falsa te dice así, perdón. Vale. No me ha dado tiempo a decirlo. Esto no es un curso un rayer de XGPT que te haría 20 horas para entrenaros bien a diseñar proms etcétera. Pero es verdad. O sea, cuando no sabe algo no solo Bart, bueno, Bart, Gemini ahora se lo inventa. Le han llamado alucinaciones. Está bien traído. Es decir, de alucinar, pues eso, alucina, se inventa lo que le da la gana y además a veces es súper creativo pero es un morro monumental. Pero vamos a ver, es que somos periodistas. Es decir, es que tú no puedes dar por bueno cualquier cosa que leas ni tan siquiera buscándolo por Google. Se supone que tenemos que contrastar la información. Eso solo puede ser una herramienta de base. Lo he dicho y lo he repetido. Entonces tú coges la base y a partir de ahí tienes que contrastar la información que te venga de donde venga. Solo es una fuente. Una fuente y a partir de ahí lo que pasa es que es una fuente rápida entonces a efectos de algunas cosas tal. Claro, más ideal es que tú elabores un contenido y con ese contenido te ayude a trabajarlo. Hacerlo más largo, más corto, a un titular de no sé qué líneas, a enviar a las redes sociales cuando tú ya... Es decir, que trajines con tu propio contenido. Por supuesto con las imágenes igual. O sea, si tú le pides, ya te digo, yo empecé a pedirle imágenes de Valencia y no quiero ni contar lo que salía. Por eso estoy de verdad interesada. Estoy por hablar con Pablo Ollavid que yo la tuve de alumna hace años a ver si consigo ser jurado. de ese concurso o algo en serio porque estoy interesadísima en ver las imágenes, los vídeos que salen de Valencia generados por inteligencia artificial. Me muero de la curiosidad. ¿Sabes? Y entonces no podemos estar por bueno. Las inteligencias generativas de momento, y no la veo en el corto plato, que cambie, me alucinan. O sea, se inventan trolas. Es una cuestión estadística y tal. ¿Por qué? Pues porque la información de la que parten es también a veces falsa. Mucha gente habla ¡Ay, es que me cogen los contenidos! Claro, le digo yo que soy autora de siete libros, pero no es de ahí donde los cogen. Sobre todo el Chagepet yo tengo clarísimo de dónde cogen los contenidos. Amén de Wikipedia, de Reddit y tal. Que levante la mano de aquí quién conoce Estado de Alta en Cuora. ¿Quién? Una. A ver, ¿qué más? Dos. Es que un poco no os veo. Dos. ¿Alguien más? Tres. Muy mal. Ah, cuatro. Cinco. Seis. Vale. Siete y ocho. Muy bien. Mejora un poco la cosa. Una vergüenza, que os lo sepáis. Una vergüenza. Mirad, Cora es un sistema experto de preguntas-respuestas que se inventó hace muchísimos años, muchísimos años. Os estoy hablando hace más de 15 años, seguro que nos eran 20. Sam Alman. Perdón, Adam D'Angelo. Que me lo he liado. Adam D'Angelo. Adam D'Angelo fue el director de ingeniería de Facebook, el que se inventó realmente Facebook, el que programaba con Tomás Sackenberg, que tenía el 25% de las acciones, era uno de los cuatro de Harvard. Este chico es un genio total, ¿no? Adam D'Angelo. Y cuando ya había ganado, o sea, un millonazo seguía, Facebook estaba ya, por supuesto, en San Francisco y tal, dijo, me voy. Se fue, vendió su paquete de acciones del 25%, que claro, lo tuvo vendido enseguida porque ahí ha habido mucha gente que ha comprado y con ese dinero montó este sistema experto de preguntas-respuestas que se llama Quora, inicialmente en inglés, posteriormente en español, francés y otros idiomas. Aún ahora, yo sí que soy autora, o sea, escribo en Quora diario. Pues claro, Sam, perdón, me lió, Adam D'Angelo es uno de los socios de OpenAI, de la empresa de Chagipete. Es lógico que cojan los contenidos de lo que ya uno es el dueño. Que yo escribo a sabiendas de qué van a coger, pues si es lo que yo quiero. Yo contesto cosas que son, como decirte, encontré ya de valenciano, es decir, sensatas, hago buenas respuestas, hablo cosas de Valencia o de Alexa o de mi campo de conocimiento general, inteligencia artificial, de lo que sea. Con lo cual, sí que es verdad que así como yo lo hago con buena intención, estoy convencida de que hay otros muchos usuarios, bueno, como decía, no es que lo veo, que dicen auténticas melonadas. Pues claro, si de ahí se extrae la información, pues a veces el XAGPT dirá melonadas también porque es de dónde sale la fuente. ¿Alguien más? ¿Nadie, nadie? Bueno, pues... Parece que no. Vale, pues nada. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.